hola a todos bienvenidos a canal de coña a este día jueves un nuevo día utilizando un nuevo equipo de bgc 20 algunos dicen bgc 21 para mí todavía no es bgc 21 para mí bgc 27 para mí es esto por lo menos que yo diría lo contrario tenemos un team de glastrier un team que esta vez no lo armé yo simplemente lo tomé de mis varios recursos que tengo a mano me parece bonito me parece una buena idea probarlo glastrier winn's policy debilidad de siempre así que el crash por stab high horse power y heavy slam para subirse la defensa si protect siempre se hace a traer más este muchacho o casi siempre y la idea es solo en trigger no es brave 0 speed si exactamente creselia citrus berry fue el defensivo físico aparentemente no sé por qué no tiene nada de book en especial que el culo que se usa así en este momento tricón helping hand saiki que al switch no tiene manera de activarle la winn's policy a glastrier pero si tiene formas de soportarlo con trick room con helping hand con el switch y una saiki para tener algo que pegue se destila air slash cannon lead seed protect otro más doble 252-52 de hecho este se bustea la defensa en combisus para tener en cuenta también es especial también air slash slash cannon tiene para pegar puede usar air stream para soportear puedes usar si estoy vacío de defensa no que no que el equipo ni tema defensa pero bueno hit seed lo típico de soestila protect lo típico de soestila rejileki specs bolt switch panter bolt electrobol 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 me suena me suena raro porque no todos los rejileki tienen electrobol pero obviamente tiene la speed para para coso así que no tiene problema canción música hola qué pasó con la música destacaron la música hola ahí está creo que ahí está me hacen asustar ok rejileki cogimos specs la idea es entrar y tirar el bol switch tirar electrobol o sea es es bol switch si no te hace un buen matchup electrobol si quieres bajar la speed al otro y ayudar a tu compañero si no empieza a pegar con fandagol o electrobol lo que más te convenga Seguimos con Fini, el tapu Fini es el único tapu que no tengo Shiny yo, le quiero sacar Shiny lo posible, pero muy difícil, Moonblast, MadiWater, ProtectedMind, acá está el defensivo especial del equipo básicamente, aunque no tiene bulking en la defensa especial, es más HP, Special Attack con algo de Speed, no sé para qué se da la Speed, pero es Modest, y último, un Urshifu, Sash, con el Urshifu Dark, Sash, los con Massacre Punch, Wikipro, o sea, bastante estándar todo, diría, vamos a ver qué tal le sale, sé que hay mucha gente usando Glastry en este momento, hay muchísima gente usando Glastry, puso otra cuenta, no quiero perder puntos con mi cuenta, porque vengo bien con mi cuenta en este momento, no quiero, creo que tenía Twitch, estaba disponible, sí, y listo, Ponyatwitch es mi nuevo nombre, porque vengo practicando yo para players acá con mi equipo, si están siguiendo los streams se habrán dado cuenta que tengo un equipo yo usándolo, y la idea es que no, me gustaría tratar de mantener el puntaje de esa, porque por ahora vengo bien, es cierto, no jugo ni un solo match, ok, vamos a encontrar, Incy, Fini, Polion2, Tiranitar y los Geniesitos, estos BGC 18, vamos a no poder, todos estos eran viables en BGC 18, capaz Polion2 no se usaba mucho más, y se usaba más Cresselia, ese es lo que, bueno, yo quiero Trick Room, porque Glastry la verdad que dentro de Trick Room le pega todo, sacando a Fini, así que por acá con Rijileki y Cresselia, por acá con Rijileki y Fini también, si quiero Rijileki, Fini, Glastry y Cresselia sean los mejores acá, si, vamos con esto, a ver que tal sale, ok, me esperaba Landorus, otro grupo se traje a Fini, y yo acá con Fini puedo tirar, tenía Maddie Water, ¿no? si tengo Maddie Water, el tema es, o sea, yo si yo mi oponente lo que haría acá es tirarle Fake Out y Max Quake luego hacer Rijileki, esperando eso voy a meter a Cresselia, y con un tapo Fini me iba a tratar de tirar un Calm Mind, soy Berry, ¿no? con cosas así, soy Berry, o sea, me iba a tratar de tirarle un Calm Mind, ok, no, tiro U-Turn directamente, o sea, por haber tirado tranquilamente, ni siquiera tengo Fake Out, o sea, tranquilamente por haber tirado un Ball Switch a Incinero, que era lo que primero quería hacer, ok, entra Titor, Parting Shot que me va a sacar el Boost, no sé si Titor y Niter pueden bajar a Cresselia acá, me gustaría tener un teammate para meter, pero no tengo, voy a entrar con un Zuffini, eh, Zuffini es más rápido que el mío, porque le pego primero en la arena, pero a ver, acá voy a tirar Light Switch, porque yo asumo que Titor y Niter ataca a Cresselia acá, voy a tirar Light Switch, y... no quiero activar la de Winner's Pollies al Tiranita, ese es mi problema, porque si la activo la de Winner's Pollies al Tiranita creciera nunca, va a poder ser tirada Trick Room, así que la tiro la de Moon Blast a Zuffini, que también irá acá al Mine, y la tiro Rock Shrine nomás, bueno, ahora sí la tiro, ahora sí la tiro a Trick Room, así que tengo la de Moon Blast a Zuffini, y Trick Room. Ahora que me cuenta que tengo Light Switch, capaz no, no va a querer tirar un ataque de Arca a Cresselia, va por Moon Blast, no me activo la Berry, bien, ese drop me sirve, es Zuffini, Dios que me pasan los ojos, no puedo ver, activo la Zuffini a Cresselia, así que tenemos Trick Room, perfecto, por ese lado, la arena activa la Berry en Zuffini, perfecto, todo Berry está acá, genial. Ahora necesito que Glastrier entre acá, ya voy a cambiarlo por Cresselia, voy a insistir con la Moon Blast a Zuffini. Trick, no, va, voy a tirar a Kalmine, voy a tirar a Kalmine, porque así después lo puedo focusear a tirar entre con Glastrier y con Fini. Perfecto, se me activa la Winner's Policy, sale Mikkelmine, genial, eso me hace vivir el ataque, aunque me baja la espella de ataque de vuelta. Y yo le tiro Steel Spice, el Tinneter nunca se hizo Dynamax hasta ahora. Le tiro a Maddy Water, por si es Sash, porque capaz por eso no se hace Dynamax, porque creo que el Sash no suele hacerse Dynamax, además es el Winner's Policy y el Life Force que se hace Dynamax. Y... Tiene atrás a Landorus e Incineroar, yo calculo que Steel Spice es mi mejor jugada. Seguramente la defensa me va a servir para después. Sí, vamos a poder Steel Spice. Ok, Intimidarme está bien. Y ahora sí lo hace Dynamax. Y lo vivió súper bien. Y era Winner's Policy. Y era más lento que Fini también. Pero siempre fue más lento que Fini. Tengo un Cress acá. Dije, me quiero proteger del Fake Out de Incy. No, tiene que meter a Rockford y matarme. Así que voy a tirar a Maddy Water y Helping Hand. Si sale mal, sale mal. No, pará. Si sale mal entro a Regile King. Voy a tirar a Maddy Water y sacar el Tricron. Bonito que Regile King entre por el Tricron, si no imposible que haga algo. Igual ya estoy muy bien. Igual ya estoy muy bien. Bastante mal parada contra el Andorus también. Voy a tirar. Bueno, ensino el Tricron, ensino el Amar. Ah, mira. Me ha matado. Si es verdad. Ok, chata. Chau. Ni siquiera puedo sacar el Tricron. Me hubiera gustado que... Me hubiera gustado que no me baje dos veces la Special Attack con un Blaster Fini. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Me hubiera traído a Urgifo para manejar mejor a Tiranitar, la verdad. En ese match. Ok, a ver. Estos tres son... Core de siempre. Algo que redirija el agua, Surf y el Gia Colossal. La Tornadus, Landorus y Regileki. Es que no tengo nada contra el Colossal con este tipo. Tengo a Fini. Me trae algo que gane su Regileki. Urgifo, capaz. Ya no es la mejor opción, pero... Puede llegar a andar. El Stila se muere de Colossal. Yo creo que se la y Fini son mis mejores opciones. Para lidiar. Glaster lo traigo y después... Voy a ir con Urshifo. Se ve Tornadus y Dragapult. Se ve Tornadus. O sea, yo quiero TR. Porque estos dos la pasan más contra Glaster. Así que voy a tratar de tirar TR. Y a esto le muebles al Dragapult. Bah, no sé si me conviene eso, pues... No, para si le tira Winner's Police y el Dragapult ya va a haber atacado. Así que... Que así le va a vivir. Ahora pienso igual Tornadus. Tiene Taunt. Así que eso... Voy a complicarle un poco las cosas. Ese es el Pincham mejor. El Pincham Mumbla es la Dragapult. No hay Fuchy Town. Ok, bueno. El Pincham que termina de matar a Tornadus acá. Y... Voy a meter Urshifo. Tiene más machado contra Dragapult. Estoy jugando a Crescelia como si fuera mi Crescelia. Y capaz eso está mal. No estoy seguro. Igual estuve... Sabía que venía el Taunt. Siempre salen estos Tornadus con Taunt. Así que... Por ese lado estuve bien. El Taunt. El Taunt se muere. El Taunt se muere. El Taunt se muere. Estuve con dos Supporters. O sea... Ale Switch Reflect. Light Screen. Y... Breaking Swipe. A Willow Wiz. Va a tener como último. Perdón, no. Tiene Surf. Tiene Surf. No sé si tiene Light Screen. Pero Surf lo tiene seguro. Porque... Si no... Con Colossal no funciona. La táctica. Voy a sacar a Cres. Por fin. Y acá. Voy a tener el de Wicked Blow a Dragapult. Si sale bien. Me rompo todo. Si sale mal. Tengo el Free Switch a Crescelia. Darts. No sé. Casi nada. No sé el terreno. Y a la stream voy a romper todo. Troncress. Local Mind. Trick Room. Si, no? Si. if killBA. Si. Tornados, L landgrove. Y Dragapult. Todos contra un time de Glastrier. Y yo todavía no le metí al campo. si no importa lo que hagan estos dos acá no pueden frenar el triclum de Cress no sé qué estabas prediciendo pero bueno bien por vos me gustaría escuchar por el Astler pero no sé cómo decírtelo pero sí querido Pierre ok Sash, tenerlo doble tirado capaz en el 7 de la stream viste como estás en triclum pero te seguís subiendo estás en triclum y Tailwind y seguís subiendo la speed ok ahora es mi momento Maddy helping hand le pueden protectar ahí Switch y mira yo necesito que se muera ese Rijileki porque el Astler sé que le han asegurado al Andorus así que voy a doble tear con los dos al Rijileki no creo tear protect porque suelen short choice por la doble bajo la agencia especial la EV tipo de flank no te muestra acá no sé qué target elegiste pero ya sé que elijas el otro listo eso fue un montón triclum creo que un moobla salvador ya ha matado a un Landorus life horror así que ok triclum entra Glastrier ni siquiera es el Dynamax vamos a usarlo ahora un poco overkill me parece un poquito por las dudas viste no sé ver Capal o vive Capaz de Sash Capaz de Focus Band ok fin y fin y creceras juntos son son los dos muy vulkis uno con otro está bueno eso bueno Rijileki no lo puedo usar acá porque es Marwak así que descartado Celestila está bueno contra Lele y ahí me quedé en fin y es muy bueno contra Dracovic ahora que lo odio que Celestila más o menos acá está el lidero con Urchifo me parece un buen lead ahora lo que puede jugar Urchifo es que esté el camp que se haga Lele y Dracovic o sea que esté Dracovic en campo así cuando le pueda tirar Sucker Punch o Tornadus o sea con Tornadus con Tornadus con Tornadus con Tornadus me serviría Rijileki pero no puedo con Marwak igual tipo como el Marwak se muere también tipo no es la peor cosa del mundo pero o sea nos estaría gastando en Slots prefiero salir con Urchifo y Finny y traer a Crecel y Glastry atrás aunque ahora lo pienso Glastry no la pasa tan bien contra otros perros form o sea más o menos no es no es ni muy malo ni muy bueno ok incluidos gracias No se que pasa en los ojos que me estaba niñendo todo el tiempo tengo que dejar de tocarme no es sólo hablar... que ferrofondercron es el jugu como gente lo mato necesito sacar a ferrofondercron del camino estaría uno para para cuando yo se esté triclum. Así que voy a pegar la ferrofa. Aunque Iron Marge me va a romper... Voy a tirar el Wicked Blue a largas. Vamos a evitarlo un poquito. Y voy a asistir Karmine. No sé si Karmine es la mejor jugada, pero voy a hacerlo. Bien. Tenemos a Caesar. No tiro el Resonance de una. Ok. Y ahora sí puedo matar al Ferrofa. Los Gapras nunca son matar al Zorb, pero tampoco me la quiero jugar. Así que voy a dobleter el dato de Ferrofa acá. Urgifo ya está bien. Ya visto lo que tiene que hacer. Ahí está el Resonance. Yo entro con un Kress. Paralele. Veo Triclum acá. Y... Y Mura sale L. Le voy a hacer mitad de daño. No. Estoy bien a abrir la build. No, yo voy a hacer la mitad. Capaz Karmine en la jugada. Sí, voy a ir por Karmine. Psychic. Hizo buen daño. Slimey. Lo aguanto bien. Aunque no me activo la Berry. Se va al Dynamax. Estamos en el eléctrico Terrain ahora. Ya no estamos más en el eléctrico Terrain. Este abre Switch. Y Mumblas al Lapras me parece. Porque el Glaster se lo lleva puesto al L. En cuanto sea que entra al campo. El L ya no distika tiene el terreno a favor. Creo que el Lapras es mejor pegarle. Lo que el Lapras es especial no hace nada. Paliza, pero bueno. No sé. Me parejiste a la de Switch. Porque la verdad que tirarle. Seguico eléctrico. A la de Switch. Crecería como que. No me interesa mucho. Mumblas de vuelta al Lapras. Y... ¿Cuánto lo hice? Con Mumblas. Cuando yo necesito. Y no necesito helping hand. ¿De pie tirar la de Switch de vuelta? Ok. ¿En serio apareció a los dos? Dale, ¿en serio? ¿A los dos hacía falta? Quedamos sin tricrome encima. Perdón por lo que tengo que meter. Que la estiré en algún momento en tricrome. Bien. Ahora sí. Maddy Water. Más Steve Spike al... Lele. No, en realidad... Lo siento que se muera. Lo siento que se muera en Marwak en realidad. Lo siento que se muera en Marwak. Necesito que se muera Marwak. Lo siento que se muera en Marwak. Lo siento que se muera en Marwak. No se murió, pero Maddy Water llega a matar. Y me paré y se de vuelta. Ah... Ah, mira. Se murió? Se murió el R.C.L. ¿En serio? Es que si no, todavía no quedó su berry Sigo el tipo No tengo otro mood para ti Ah, tiene showball Imagen de defensa especial Qué divertido Si, no lo ponemos O sea, tiene ahora la piel encima Así que todavía no lo Me llené a matarlo Ay, Dios Bien jugado, bro Ay, tres paralisis seguidas tuve O sea, las paralisis vinieron por... Por coso Las paralisis vinieron de un Fandor World así de la nada Y dos veces paralizado O sea, dos veces me paralizaron Con Fandor World y tres veces me quedé paralizado en el lugar En Trick Room ¿Qué se va a hacer? A ver, Aggron, Glastier, Dos Clubs, Ingeniador, Among Us, Milotic Muy Trick Room No sé por qué el Aggron Pero el resto como muy Trick Room Sacando Milotic Como hay un Milotic como que tengo una estrella de Regilecki Pero no debería Porque voy a jugar en Trick Room acá Urshifu es buena que vaya Urshifu es rebueno Ahora que me di cuenta Ah, sí, tengo a Fini para frenar el Sport de Among Us Ok Entonces Urshifu y Fini van a venir Glastier debería venir Aunque va a ser jodido estar con los Speed Tights Silvestri no es tan malo acá Silvestri no debería ganar a Glastier Podría haberlo encasado bastante bien Y a Gron también A Incy ya no tanto Y como vuelo El Milotic Tights no me cubre los Sport de Among Us Tampoco ¿Cómo, cómo quiero Hacer esto? Urshifu Celestina Me parece que quiero lidiar O sea, él va a sentir a Trick Room Yo no tengo que traer a Gresselia Entonces puedo hacer Urshifu, Celestina Glastier y Fini Si yo no quiero traer a Regilecki Pues es muy rápido para un matchup de Trick Room Y no quiero traer a Gresselia Porque él va a sentir a Trick Room para mí Entonces ahí están los dos Pokémon Que no tengo que traer a este match Por eso dos clubs Si Celestina dio Litzia Incinero seguro Ah, podría meter a Fini También Vamos a hacer así Close Combat a Incyneror Y... Pues casi estira por Fini No, pero Incyneror va a querer Atirar el Fake Out a Urshifu Porque es lo que hace daño Y yo quiero este... O sea, él va a pensar que yo quiero atacar a dos clubs Yo no quiero atacar a dos clubs Así que te voy a lidiar a Incyneror Porque Incyneror tiene más HP que... Sí, también Incyneror tiene más HP que dos clubs Así que me curo más con la lidiar a Incyneror Por más que termine switchando seguramente este turno Así que... Creo que está de tiro Litzia de vuelta Te juro Así que acá se entra con Fini Y... Litzia a dos clubs Nice Shade, ok Ah, mira Fue con toda Celestina Pensé que iba a switchar al Incyneror Porque... O sea, tenés la Litzia de encima Imagino que querés... Tirar Parting Short o U-turn o algo así Pero mira... Ok Bueno, Calm Mind Y... Sacamos Celestina de acá Ponemos Urshifu No quiero meter a Glastrian en frente de un Flare Leeds Ok Ok Citrus Berry Acá tenemos a Citrus Porque capaz estaba en rango de Sucker Punch el Incyneror Pero no, no Se curó y ahora sí que no está en rango Así que... Yo voy a ir acá por Muddy Water Y voy a proteger con Urshifu simplemente Me sigo curando con... Con Elixir Perfecto Echa Wincy Un poco daño a Dos Klops Elixir me ayuda a curarme Entra Glastier Que es lo que no quería ver Si Dos Klops te irás a Kiranayche de vuelta Yo puedo tirar a Sucker Punch y tratar de matarlo Pero calculo que esa no es la idea Él ¿Cuánto dice que Maddy Water a Dos Klops? Treinta y uno Ok, para Maddy Water voy a matar a Dos Klops acá De hecho si se va a morir... Si... No tirar Pain Split se muere después del Leeds Seed En caso de que yo tire a Maddy Water... Si, debería matarlo Voy a tirar a Maddy Water Y... Ya debe sacar Pacha Glastier Porque el culo lo acaba de atacar Ahí, le damos un poquito de daño Nightshade Nightshade, Tormador Shifu Lo rompe todo Slyphor, o sea que no es Winning Policy Si... Dos Klops cae... Ok... Hora de mi Glastier... No, va, no... Se acabó el Tricrome Ahora es el Steel acá Tomailotic... Ok... Ya era el Tricrome y yo tengo a Glastier detrás todavía Creo que no estoy usando bien al Caballito Creo que no estoy usando bien al Caballito Como que prefiero que inicie al Dino Max me parece Porque si lo hago Dino Max no se va a morir este turno ¿Ya detivo su Berry? No detivo su Berry todavía Como que vamos a pegarle a Glastier mejor Si tira a Maxxer bien por él Pero creo que ni siquiera lleva a Maxxer Ok... Genial crítico Genial este crítico porque Flash Cannon lo mata mientras lo pegue AAAAAA No le falta No lo falta No le falta No le falta No le falta Y yo voy al Bisbut encima ¿Que fin es mas rapido? Oh, no la falta Osea, si bien un LP crítico Me lo merezco técnicamente Pero tuvo mucho mas suerte que yo Tuvo mucho mas suerte que yo Tuvo mucho mas suerte que yo Starfall y High Horse Power al Maglotic, está bien, necesitamos conectar un ataque por lo menos, como la berry, genial, si me acaba el line más acá, me queda uno más, me queda otro más, genial, no quiero tirar el Geyser porque no quiero darle la lluvia a Maglotic, así que Starfall de vuelta, y High Horse Power de vuelta a Maglotic, si, creo que se vienen a hacer los Nagas más al fin de ese turno, doble doble de Maglia Water, y no lo mate, pero listo, el Geyser lo termino, y Oz, querés que Celestina se lleve el premio ahí, pero no, tienen que pasar muchas cosas para que Celestina no mate ahí, y pasaron, eso me dio bronca, ok, genial, estamos en 28 minutos, voy a hacer una más, una última, y cerramos, meto los Tornado, Fini, score que vemos siempre, y después, Landor, Geyser, Geyser, y Sinlevis, acá sí que yo traigo mi Geyser, ¿ves? creo que por primera vez lo voy a usar, yo tenía que crecerla, creo que quiero jugar, yo tenía que crecerla, tipo a tirar Ball Switch y Trickle en un turno a uno, capaz, con Glastriar, y... es que es demasiado bueno, no puedo notararlo, tipo, que Fini le pega super efectivo a este, le pega super efectivo a este, se van cabiendo los taques de este, Tornado no le hace nada, Celestina igual es bueno contra Metalos, por toda la defensa física que tiene, o sea, se le puede bancar un poco bien contra Cinder, el sistema es que no hace daño Celestina, se le tira a Leedsit, y su team es ofensivo, o sea, puede tirar la Winner's Policy de Metalos con Tornado, si ella la pasa mal, así que creo que voy a ir con Fini. Ok. Mmm, sí, Fakes, ¿no? Sí. Creo que ahora sí, Electrobo, la meta ahora sí voy a tirar a Leedsit, Tornado a uno. El cálculo va a tirarle Max Quake a Rishileki, el celular se protegió, perfecto. Electrobo es buen daño, Steel Spike, un montón de daño, pero está bien, o sea, estamos bien. Ahora sí, Trick Room, y Electrobo de vuelta. Electrobo hace bastante daño, así que, yo contento con eso. Pulse Switch, a ver qué trae. Tornado a Fini. Max Quake me va a matar, se sube la Especia Especial, ok. Yo he sido Trick Room, trabajo con Glaster, me llevo un KO a Metagross, y me subo la Especia Especial, y gracias al Max Quake. Así que, por ahí se lavo todo bien. Ahora, necesito de Cresselia... Voy a tirarle Switch, solamente para que Glaster no se lleve daño de Moon Blast. No, pero voy a tirar Madi-Water o Calma ahí. Voy a tirar Madi-Water solamente, Fini. No creo que lo tirei Moon Blast. Creo. Voy a sacar a Cresselia por Fini también. Hay petales y se hizo vuelta. Ya fue. Max Quake, Metagross... ... 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